Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues mientras mezclas las cartas, ya sabes, estas son de Doreen Virtue, estas son las mías, estas también son de Doreen Virtue. Pues les quería comentar, sí, ya me fui a Costa Rica y me súper mega encantó. Estoy fascinado con el país, con la gente, con la mentalidad. Les puedo comentar que Costa Rica y los ticos viven la vida como yo he estado pregonando que lo hagan a través de este canal, a través de las cartas, a través de mi libro. La verdad es una sociedad extraordinaria. Es una sociedad incluyente, culturalmente inteligente, 97% de su energía es limpia, es sustentable. La educación no tiene costo, hasta la universidad. Tienen dos universidades del estado y de las cuales, perdón, perdón, entró una llamada telefónica. Este fue mi madre. Bueno, estaba diciendo de que Costa Rica me tiene fascinado. Costa Rica cuenta con cinco millones de habitantes, de los cuales tres millones son ticos, dos millones son migrantes. Los migrantes en su gran mayoría se compone de nicaragüenses, venezolanos y colombianos. Y, bueno, también otras nacionalidades, pero digamos esas son las tres dominantes. Los tres países donde ha habido muchos problemas, Colombia, bueno, por el narcotráfico, con Escobar, hace, no sé, 15, 20 años o el tiempo que haya sido. Y, bueno, Nicaragua, pues ya se sabe la situación actual y Venezuela, pues es lo mismo. Y el trato hacia los migrantes es extraordinariamente bueno. Y, bueno, como decía, es una sociedad incluyente. Y, la verdad, me da hasta pena de decir que soy mexicano y el maltrato que reciben los migrantes al llegar aquí a México. Y, una vez que son liberados a través de la migración, pues corren peligro a través de las organizaciones criminales. Entonces, bueno, esa es una de las partes. La otra, no vi un solo gato o perro callejero. Hay leyes que protegen a los animales, obviamente por el ecoturismo, pero igual a los domésticos. No hay maltrato hacia el animal. Y, este, pues por lo mismo, igual hay leyes para que la gente que tiene, este, mascotas las cuide y si las castre, este, y bueno, o adopten animales, este, sin dueños. La verdad, estoy impactado porque viven realmente con unos valores extraordinarios. Todos. Gente humilde o gente con mucho dinero. Obviamente también, bueno, tienen problemas de corrupción, este, con el expresidente Arias. Pero no se puede comparar en lo más mínimo, este, con México. Yo, de hecho, diría que Costa Rica es el antígono de México. Es totalmente lo contrario. México está viviendo, desgraciadamente, desde hace años una violencia absoluta, no solo por las organizaciones criminales y por los políticos y partidos políticos, sino, lo veo al día a día, el trato entre los ciudadanos, entre las personas, la manera en que se conducen, la manera en que manejan un automóvil, este, la desconfianza que hay. México, desgraciadamente, ha cambiado para mal y Costa Rica para bien. Ellos empezaron en 1985 con esta conciencia ecológica que se ha convertido en una conciencia de vida, un despertar del alma. Hay un respeto absoluto hacia la vida, un respeto hacia los demás, un amor hacia la vida y su lema es pura vida. Y se nota. El trato, he visto cómo se llevan entre sí, el trato hacia el turista. Adoran a México y les gusta mucho la cultura mexicana, la música mexicana. Bueno, obviamente tienen la influencia de Televisa, que pueden ver la programación de México. Pero yo me quedé fascinado de esta conciencia y este amor hacia la vida. Es un país sumamente limpio. No ves basura y si hay basura es porque está recolectada para que se la lleven. Todo está sumamente bien pensado, respetando a cada uno de los seres. O sea, no sé cómo decirlo, pero no es solo desde la parte ecológica, sino el sistema de salud, por ejemplo. Es uno de los mejores del mundo y es obligación de cada persona que vive en Costa Rica a tener un seguro de vida, sea el estatal, que es extraordinariamente bueno. Y bueno, si no quisiera uno, podría contratar a uno privado. Pero con toda la gente con la que hablé, dicen que la medicina está en el mejor nivel. Al igual los tratamientos, aquí en México hemos tenido problemas con los tratamientos oncológicos, que no están los medicamentos, etc. Bueno, allá cualquier persona recibe atención médica. Si eres turista, te pasa algo, estás cubierto. Te piden obviamente que tengas un seguro médico, pero si no fuera el caso, la prioridad es salvar la vida de la persona. Luego ya se ve cómo se va a cobrar. Aquí en México te piden primero que tengas donadores de sangre, la contribución económica, lo que fuera. Y luego ya ven, si salvan la vida de la persona accidentada. Que puede ser que en el Inter fallezca. Todos los valores humanos están realmente donde deben de estar. Y felicito a los ticos, la verdad. Me he quedado con un sabor de boca extraordinario y quisiera considerar la posibilidad de ir a vivir a Costa Rica en unos años. Observaré cómo sigue el mundo. Pero es bonito saber que hay una alternativa. Donde el mundo todavía está bien. Entonces, bueno, nada más les puedo compartir de que el viaje fue extraordinariamente bello. Obviamente fue ecoturístico y me encantó. Miren, ahorita hay un boceador en la calle boceando algo que no debería. Estamos en la tercera ola en México. En México no ha habido más contagios que hasta ahora. O sea, hemos superado el límite anterior. La gente hace lo que quiere, nadie obedece, nadie hace nada. Es una contaminación auditiva que también me llamó la atención. No existe allá. Aquí en México, si sales a algún lugar, casi siempre el lugar tiene una televisión puesta que haga ruido y a un volumen bastante alto. Eso no existe allá. Entonces, bueno, lo que sí vi es que el costo de vida es algo elevado porque su producción es limitada. No tienen tanto de dónde sacar dinero. Entonces el dinero lo adquieren a través de los impuestos. Pero ves que también están trabajando. O sea, la iluminación es extraordinariamente buena. El agua es potable. Donde fueras, hay algunos lugares muy remotos que tal vez no sea potable el agua, pero te anuncian que no es potable. Pero yo diría en el 99% del territorio costarricense el agua es potable. Los ríos, bueno, no se diga, totalmente limpios, protegen, creo que, no me acuerdo bien, entre el 25 y el 50% es una reserva ecológica y realmente saben que si no cuidan sus selvas y sus bosques, entonces se vienen abajo los ríos, los mantos acuíferos y con ello la vida. Y esta conciencia la adquirieron hace tiempo. Ha sido cuestión de educarse. A sí mismos también. Y la verdad los felicito. Todos los valores están ahí. Y como decía, es una sociedad incluyente. Se nota que son amorosos entre sí. He visto familias donde realmente todo está muy bien. Obviamente también vi algunos indigentes en San José, pero ni siquiera en una situación tan mala como aquí en México y la verdad la maldad como tal no la sentí como existe aquí en México. Entonces, bueno, no puedo más que hacer que felicitar a los ticos y decirles que me volví tico de corazón. Ahora sí, ese fue el chisme en cuanto a Costa Rica. El otro chisme es que de que voy a dejar abiertos los comentarios para que puedan comentar lo que gusten. Pero le puedo recomendar a todo mundo que visite Costa Rica. Ellos viven. Su entrada principal es el ecoturismo. Las siguientes entradas son el café. Aquí viene uno de mis hijos que me extrañó enormemente. El café es extraordinariamente bueno. También el cacao. Y ahorita la piña. Y la piña, bueno, es muy buena. La concilia es igual de buena aquí en México, pero igual es de Costa Rica. Lo más probable es que así sea. En México, pues desgraciadamente tenemos que importar el maíz que antes éramos productor número uno de maíz mundialmente. Entonces, bueno, este... Pues la verdad, me he vuelto tico de corazón. No lo puedo decir de otra manera. Mae, pura vida. Bueno, empecemos con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. También cambio de mes. Entonces, les recuerdo cuando hay cambio de mes, le doy gracias al mes anterior, en este caso agosto, por todas las experiencias vividas, buenas o malas, que me han hecho crecer. Y al igual, le doy la bienvenida al mes de septiembre con las experiencias por vivir. Ahorita comentaba, por ejemplo, interrumpí por mis padres. Creo que mencioné en uno de los videos que mi padre se dejó operar. Y la cirugía fue todo un éxito, pero mi padre es una persona muy terca y no siguió las instrucciones del médico y se complicó un poquito la situación. Entonces, bueno, por su propia terquedad se provocó, pues, una complicación. Entonces, bueno, ahí también es un poco difícil como hijo vivir la situación porque a los dos ya se les está yendo bastante el asunto. Entonces, no siguen bien las instrucciones, no hacen caso. Eso, de hecho, pues si no lo dice el doctor, pues no. Ya si lo dice el doctor, aún así a veces no hacen caso. Pero tampoco les gusta que uno diga qué hay que hacer porque no les gusta depender de nadie. Entonces, es un poco difícil llevar el equilibrio entre lo que es, lo que se tiene que hacer, lo que es necesario, imponerse en ese sentido y que no se sientan impuestos y ni dominados, ni nada. Entonces, bueno, esos son, es el balance, pues, de la vida, ¿no? De cómo llevar la situación o sobrellevar la situación. Bueno, entonces, ahora sí, bienvenido septiembre, gracias agosto. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. God, Dios, recuerda, Dios, lo puedes interpretar como una energía femenina o masculina o como ambas combinadas que, bueno, yo así lo veo como una combinación de ambas energías y dice, I step out of the way and surrender any need of control. Yo me hago un lado y me rindo a cualquier necesidad de tener el control in order to make room for God's healing love to flow through me and this situation. en orden en orden de hacer espacio para el amor sanador de Dios, para que el amor sanador de Dios fluya a través de mí y de esta situación. Entonces, nuevamente, yo me hago un lado y confío en que Dios va a sanar esta situación y sobre todo suelto y suelto la necesidad de controlar. Justamente que estaba hablando con lo de mis papás y he aprendido de que hay situaciones que no puedo cambiar o decisiones que debo respetar. Yo en lo que pueda intervengo amorosamente pero gracias a Dios no soy una persona de control. Mi madre y mi hermana sí lo son. bueno, de hecho, también mi padre pero un poco menos y lo tienen muy difícil la verdad y cuando hay una falta de fe que es también el caso con los tres peor todavía. Entonces, sé que sufren dentro de eso porque creen que todo se puede controlar y todo se puede manipular pero de hecho una de las enseñanzas mayores de la vida es que justamente la vida no es así. La vida fluye y hay que fluir con ella y hay que saber saboreársela. Entonces, bueno, ahora sí que si vas a resonar con lo que digo o puede ser que no, perdón, pero la gran mayoría de la gente resuena con lo que estoy diciendo, no siempre es el caso, pero si resuenas pues tú ya sabrás de qué lado estás, ¿no? Si eres de uno. El control significa que hay miedo, hay miedo a que no se dé o se dé diferente una situación a lo que deseas y es al igual como decía una, es falta de fe, falta de fe en la vida misma, en el universo, en Dios, en los ángeles, cual sea tu creencia. Entonces, es importante ese aprendizaje de soltar. Yo lo he hablado tanto con mi hermana cuando me llevaba bien con ella que ya no lo hacemos, como con mi mamá y ambas dicen no puedo. Yo tengo la sensación que sí pueden, obviamente, pero que no quieren. No quieren salirse de su zona de confort. Ese control les proporciona una familiaridad y una situación de sentirse seguras o confortables y es un poquito raro porque ese confort es como un poquito la víctima de una violación o de un secuestro y que se denomina el, ah, se me fue, quién sabe qué es de Estocolmo. Entonces, bueno, la gente, o sea, dice cómo puedes enamorarte de la persona que te hizo daño, ¿no? Y, pues pasa un poquito algo similar con la gente de control que, o sea, está sufriendo pero como que a la vez les gusta. Estar dentro de esa situación porque les es familiar y, bueno, se trata de crecer, de salir de lo conocido hacia lo desconocido y descubrir que a veces ni siquiera es tan difícil como uno pensaba, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es abrir nuestro corazón, el rendirnos ante la situación, ¿no? la palabra misma, la rendición es más que soltar, es doblegarte, soltar y dejar que todo fluya, ¿no? Y abrir tu corazón para que la energía sanadora de Dios pase a través tuyo, sane lo que tenga que sanar en ti y sane la situación misma. Entonces, bueno, vamos a ver cómo procede la semana. para el día lunes y martes la carta dice armonía, fluya, amor. Arcángel Rafael, vivo en armonía. Arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Bueno, es bastante parecido a la carta principal, ya no voy a contribuir con más comentarios. Para el miércoles y el jueves la carta dice milagros. Miren que seguido está saliendo la carta de los milagros. Y dice Arcángel Gabriel, los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa o comentario. a mí en lo personal, ahorita que llego a esta carta, gracias a que tomé la decisión de irme de vacaciones a Costa Rica, se amplió nuevamente un poquito mi horizonte. Hay veces que, pues por la pandemia misma, por el encierro, por la situación que fuera, a veces como que se nos va cortando un poquito la visión. y gracias a este viaje, pues nuevamente se abrió un poco más. Y me recordó igual en el universo, Dios, de que estoy haciendo bien las cosas en relación a mi familia, que ha habido una dinámica muy difícil, pero que he interactuado bien y adecuadamente y que también, ¿cómo diría? Hay una dinámica con mi mamá, que cuando mi mamá tiene una facilidad de extorsionarme emocionalmente gigantesca, al fin y al cabo es mi madre. y yo caigo con mucha facilidad y aunque ya soy una persona adulta y soy maestro Reiki, de repente caigo. Entonces, bueno, el aprendizaje fue que ya no caer en esas dinámicas y ya no dejarme lastimar por ella. Y porque a veces hasta lo hace con saña, con ganas, ¿no? Y es más lastimoso todavía cuando lo hace tu propia madre. Entonces, bueno, la conclusión es de que a veces me rebasaba esta situación emocionalmente y me dolía tanto que decía no es posible que mi madre haga esto. Pero ahorita con estas vacaciones y este viaje recibí también el mensaje de que no debo de permitir que me lastima ese grado. Reconocer la situación y decir ok, como está muy vulnerable también emocionalmente mi madre en un momento soy su mayor héroe y en los próximos cinco minutos soy su mayor enemigo. Entonces, no tomármela tan en serio la situación que fuera y soltar, ¿no? y dejar que las cosas fluyan y que el universo pues se va a encargar de lo que se tenga que encargar. Si está mal actuando mi madre pues yo no tengo por qué juzgarla pues ya será juzgada, ¿no? y bueno, la parte lastimosa igual no dejar que llegue a donde ha llegado sino decir ok, ahorita está así pero en cinco minutos luego cambia y de hecho ya luego ni se acuerda ¿no? de lo que pasó. Entonces, bueno, aquí vuelvo un poquito con esto de mi tiempo y mi energía estaba muy basada al bienestar de mis padres y ahora reconozco que tengo que ver más por René sin descuidar a mis padres pero ver más por René y no inclinarme tanto por ellos justamente para dejar que todo fluya ¿no? Entonces no tomármelo tan en serio invertir menos energía menos tiempo etc. a mis padres y sus situaciones y sus problemas y más hacia René y eso es lo que veo en esta carta en este momento para mí ¿no? porque lo voy a tratar de explicar de esta manera si yo estoy con esta energía digamos la preocupación por mis papás el bienestar de mis papás de que puedan resolver de que etc. ¿no? porque todo se le vuelve muy complicado cuando son grandes si yo estoy con esta energía constante pues está ocupada esta energía pero si suelto esta energía y ocupo tal vez no sé el 50% de espacio pues pueden caber no sé otras no sé dos energías ¿no? esta y no llego no llego hasta el angelito pero digamos el angelito acá ¿no? entonces bueno sigo tal vez con la energía de la preocupación hacia los padres pero también puedo aquí hacer algo por René entonces eso es lo que a mí me llegó y lo comparto y lo comparto porque a veces estamos como muy encarregados y más como decía a través de la pandemia y no vemos eso entonces es importante que abramos esa parte también para nosotros porque recuerdo estamos aquí para vivir nuestra vida a veces se nos olvida que somos gente muy amorosa que nos encanta estar ayudando y sirviendo a los demás y nos descuidamos entonces es importante no hacerlo y dejar que las cosas también positivas para ti lleguen para ti y no pueden llegar si esto está ocupado entonces por eso es importante si no lo sueltas al 100% porque digo emocionalmente soltarlo al 100% sí pero no voy a ignorar a mis padres obviamente entonces bueno si va a haber una cierta energía que va hacia ellos pero ya no va a ser tanta ni tan constante ¿no? entonces esto es lo que a mí me recuerda en mi caso personal entonces voy a volver a leer la carta a ver cómo resuena contigo dice Arcángel Gabriel los milagros existen prueba de ello es tu existencia no dudes sé tú imagina sueña decreta y suelta nosotros hacemos el milagro ¿ok? entonces una vez que ya hayas decretado hayas dicho yo quiero esto se te va a dar el cómo y el cuándo se lo dejamos al universo ¿va? muy bien proseguimos para el viernes sábado y domingo la carta dice ave fénix bueno cómo se han repetido las cartas esta también Arcángel Israel como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación ayúdame a Israel a ser una mejor versión de mí misma de mí mismo me reinvento esto es muy importante tiene que ver justamente con lo que decía acá ahora voy a hablar de mí nada más porque es lo que me llega a mí pero a través de mi vivencia y mi existencia este puede ser que resuene contigo el ejemplo que daba con mis padres el renacer el cuando reconoces que te has descuidado a ti y que debes de prestarte mayor atención y dejar que las cosas positivas para ti lleguen este más todavía cuando hay con mis padres ya están de salida ya van a trascender alguna vez no hay como mucha negatividad hay mucho miedo hay mucho enojo también muchas veces con la situación misma etc en general una energía negativa creada por ellos y que no la quieren cambiar entonces eso a veces es difícil y más siendo el hijo y siendo maestro reiki donde dices esta experiencia podría ser bonita en vez de fea y te permites contribuir y no es aceptado entonces lo tienes que respetar pero es a lo que voy yo he hecho lo mejor que puedo y voy a seguir haciéndolo pero en menor cantidad y entonces me voy a procurar más a mí porque de hecho me he descuidado algo entonces voy a renacer de esta situación y a veces teníamos la idea de que debe de ser de tal manera y redescubrimos que no tiene que ser de esa manera sino que puede ser muy diferente y es lo mismo que decía de Costa Rica yo la verdad internamente antes de conocer Costa Rica por la situación misma de México he estado jugando con la idea de que cuando mis padres trasciendan y ya no estén dejar México e irme a vivir a Europa yo había pensado en España y en Viena y la verdad ahora con Costa Rica pues se amplió un tercer lugar obviamente pues una cuestión es si puedo económicamente etcétera hay muchos factores ahí que tienen que ver pero hay una opción más la cual pues antes de conocer Costa Rica no lo había considerado y eso es a lo que voy en el momento en el que nuevamente el enfoque va hacia ti hacia tu bienestar hacia tu goce de la vida y no se refiere a un egocentrismo sino el realmente vivir conscientemente la vida es como con mayor facilidad vas a permitir que los regalos que están pensados para ti lleguen es un poquito como pues me puedo imaginar que se yo una madre que tiene un hijo enfermo entonces la madre está pues constantemente preocupada por el hijo y el hijo y el bienestar del hijo y tanto así que tal vez hasta se le si se acuerda de que es su cumpleaños pero pues la prioridad es el bienestar del hijo y es como no se que Dios fuera el esposo y se oye pues felicidades y la otra si si gracias pero jorjito jorjito entonces pues no van a salir ni a cenar ni a festejar porque pues no va a encontrar la tranquilidad la señora para hacerlo entonces es igual con los regalos divinos así como que pues como que no está preparada esta alma para realmente gozarlo pues para que se lo voy a brindar ahorita no tiene ningún caso es la misma situación una vez de que haya resuelto de que le haya caído la conciencia de que bueno jorjito ya les dieron los medicamentos ya los está tomando ya va a estar mejor ya voy a soltar voy a confiar en que la situación va a estar bien ya puede estar relajada no entonces ya que lleguen los festejos o el regalo o lo que fuera no es algo similar a lo que quiero llegar y esto tiene que ver con ese renacer el cambiar tu actitud el reconocerte el renacer no igual si tal vez tenías planeado que fuera no sé en tal dirección tu vida pues puede ser que si vaya hacia adelante pero un poquito hacia la derecha no que conlleva algunos cambios entonces bueno eso es a lo que voy entonces reinventate repiénsate las cosas esto es justamente una extraordinariamente buena semana para recuestionarse los planteamientos y los planes a futuro es una semana de un trabajo interno muy fuerte donde vamos a tomar ciertas decisiones de hecho las decisiones en si ya están tomadas es nada más más bien que tomen tomen forma y dejar que fluyan los regalos porque van a llegar de hecho ya con los milagros esta semana de hecho esto es principios de mes de septiembre y gozar esa nueva vida el viaje a Costa Rica de hecho lo comparé como el volver a renacer porque tienen frutos que no conozco y bueno pues los probé una es la manzana de agua la verdad está interesante pero no hubiera podido vivir también sin comerla no me no me mató luego tienen un creo que le llaman zapote pero no soy seguro tengo que recordar bueno da igual yo de por sí con nombres no soy muy bueno pero tiene una fruta que tiene un sabor entre papaya y melón y su consistencia es un poquito como un mango con muchas semillas grandes entonces no tiene tanta carne que se me hizo sumamente interesante y sabroso pero muchos ni siquiera conocen y bueno la pitaya que es así se consigue aquí en México pero no lo había probado es como un kiwis gigantesco color rojo este entonces eso es a lo que voy cuando pruebas por primera vez un alimento los olores son diferentes la forma los colores y el sabor obviamente no y así es el la carta de acá a lo que se refiere el reinventarte el renacer y donde descubres las capacidades y virtudes virtudes tuyas que no esperabas es un poquito por ahí va el asunto bueno este video ha sido sumamente largo perdón pero bueno ok para finalizar muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo cumplen años la carta dice lo siguiente sanación bueno más claro no puede ser este la primer carta que dice armonía fluye amor la armonía misma es la sanación ¿no? y donde nos están pidiendo igual que dejemos que la energía de Dios sane a la persona misma y a esta situación ¿no? entonces bueno yo creo que es muy claro confía en Dios deja que las cosas fluyan pierde el control ríndete ante la situación abre tu corazón deja que los milagros lleguen goza de esta nueva vida y sé feliz así de sencillito ¿no? bueno como saben agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos que se suscriba al canal los hago con mucho amor y pues agradeceré si te suscribes si no estás suscrito recuerda darle suscribir y darle a la campanita que son las notificaciones y ahí escoge la configuración que desees hasta la próxima ocasión con gusto recibo tus comentarios con mucho amor namasté namasté a la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!